Es hora de Cereal Nesquik. ¡Miren! ¡El cereal pone la leche chocolatosa como Nesquik! ¡Nadie se puede resistir al sabor chocolatoso de Nesquik! ¡Llegó Quickie! ¡La leche se puede estar en chocolatosa con Cereal Nesquik! ¡El sabor chocolatoso que nos encanta! ¡Adivina quién llegó al desayuno! ¡Angry Birds! Un código para juego en línea exclusivo en los cereales Nestlé marcados.